Rap en español Rayando el sol Rayando el mundo Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol que tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto Es más fácil Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que al tu corazón Me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto Es más fácil Rayando el sol Me muero por ti Me muero por ti Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que al tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Y no aguanto Me duele tanto Es más fácil Rayando el sol Rayando el sol Rayando 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 el sol Rayando el sol Y... ¡Chao!